¡Yari! ¡Oh, malo! Si no me hubiera pegado el pique. ¿Quién es? Yo, mi hija. ¿Cómo estáis? Buena, buena. ¿Cómo estáis? Bien. Sí, oye. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y con tu papá cómo has estado? Bien, ahora igual ha cambiado caleta. ¿Sí? Se lo ha cambiado, igual te lo contesta por eso. Ah, bueno. ¡Qué buena, Yari! Están tirando balazos de los cabos. Los brígidos. Aquí son esteropáticos. Mejor pasemos para adentro porque aquí de repente suba la loca. ¿Y aquí siempre así? Sí, aquí es terrible brígido igual. La baladita. Pancho, ven, ven, ven. Sí, ven para acá. Ven. Te puede pasar algo, después quedo sin camarógrafo. Cuático. A ver. Eso es lo único que es malo. ¿Qué vas a piar? Ya, bájate de ahí, viste, es que te puede pasar algo. ¿Qué pasó? No, tía. Están tirando balazos los cabos de ahí de la huesta. Mami, pero no, salgáis para afuera. Viste, es que te puede pasar algo. No, ven para acá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, mamá. Ven para acá. Oye, si yo estoy igual que tu mamá viendo qué pasa. Sí, ya, trate, si son esas huertas, ya, dale. Ya, trate. Ya, trate. ¿Volvimos cabros de siempre? Sí, con los mismos. La voladita así, Yari. Ya, ya. Aquí no tienen cuidado con nadie. Siguiente.